Volvemos mi compadre aquí estamos con la aventura de... ¿Cómo se llamaba este compadre? ¿No es Jacob? ¿O sí? Bueno, con el... ¿Con este compadre? Creo que era algo, a ver... Es que así se pegaba fuerte. Ya, compadre. ¿Qué va a pasar ahora? Nunca hay paz con mi compadre acá. ¡Muchas partículas! ¡Muchas partículas de agua! Vamos a tener que esquivar... ¡Ah, ya! ¿Cuántos recuerdo a los Resident 6? Creo que esto salió en el trailer. Ah, pero vos estabas en el aire flotando como Lotus de GTA V. Uh, lo que no entiendo. ¡Ponche tu mal! Oh, permadefla, weá. Es que no cachaba bien, weón. Perdí vida, weón. ¿Tengo una taza en una mano? No sé, como que tengo menos... Uh, 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 uh. Tengo que achuntarle la boca. No me muero. Y acá, mira, me puedo mover bien el aire. Uh, buen cheto, vale. Oye... Creo que no voy a poder volver, pues... Uy, acá, weón. Uh... Acá. Igual como que se ajusta. Acá no veo nada, pues... Pero no ha parado, weón. Oye, que weá. Son como araña los culiás. Dale. Uy, que ven. Te ha extrañado, weón. Sí, mate, conche tu madre. Verísimo, hermano. Uh, apareció, no? Ah, te voy a coquetar. La vía me enteré. Liv, jacó balón. Perro. Ah, ahora... Hay que subir. Uy, perdítenos. La entrega la voy a hacer aproximadamente... 40 minutos, yo creo. Media hora. No más pelada. Estoy grabando esto tarde. Ir nuevo compare. La parte me recuerda mucho a... Este juego, el Devil Within. En fin, aparte que... Hoy hay que rejugarle. Un poco de auto. Estoy duro. Ahí hay una cosa de salud. Acá creo que no hay nada, pero lo voy a seguir. Ah no, acá puedo moverme por aquí. Vendo, mi hermano. Hay que venderlo. Nada por otro lado, por lo que puedo ver hacia el simple vista. Ya, Jacob. Si es que te llamas Jacob, porque no me acuerdo. ¿Cómo acaba de salir? Hay que matarlo. Hay que matarlo. No me cambié el arma. Suelta. Me reculea. Concha de tu madre, huevón. Y desaparece mi cuerpo. Vamos de nuevo, hermano. Está bueno el combate. Ah, pensaba que estaba muerto. Es verdad que tengo que apretar un rato. Oye, quería venderlo. Ya no. Ya. Ya. Está el cambio de menú. Me carga, hermano. Ya, cambiármelo así como al tiro. A ver si la puedo hacer. ¿Puedo hacer el cambio del tiro? Voy a ver controles. Una pausa. Veamos. Ahí se iba. Acaba de salir el gordo. Puto gordo. Oh, ¿y el gordo? Yo quería un gordo. Oh. Hay que me dieran más ítems. Bueno. Bueno. Pucha, siento que me he perdido cosas. Cuidado, ¿se a dónde quilo? Quiero ver algo. Ah, claro. Ya, vamos a la almacén primer. Me doy esa vuelta. Porque quiero, como siempre, primero pasar lo que es opcional o alternativo. Porque después irme a lo que en sí es el jueguillo. El gile. Harto intento. last narrator no, eso no está a usted. A ver. Me gusta esto del juego, que tenga como sección oculta. Lo que sí también me gustaría que no he visto es mejorar el traje, weón. Ahora de dos golpes me pueden hacer un daño indescriptible. Por eso me mataron como, no sé, me hicieron un pico delante, weón. Pero hasta el terreno más cerrado. Weón no se abre, ahí sí. Puto. Aún no nos vamos a utilizar. Creo que nada de eso explota. Y no veo como nada que me pueden agarrar. Uh, acá, weón. Espera, caleta, cuidado, weón. ¿Dónde estoy diciendo? Mira esa weá. Me toca y me muero. Estoy seguro. Oye, qué bueno que puede pasar por acá. Mira, qué culiao. Lo que no me gusta es el que está al lado mío. Mira, le tiro, culiao. Me dan asco. Junto sí, voy acá, está weón. Rígido, hermano. Trao, vión. ¿Dónde está, agarré acá? Espera, espera. Debe ser inevitable, weón. ¿Puedo parar esto? No se me muero. Yo opino que sigamos para abajo. ¡Gracias! Ya están pasando cosas raras. En lo grande hay que hacerle un daño. Es grande. No se abre. ¡Eh! Solo por eso. Este es mi compadre. Yo como extraño con unos chunchules. Uy, esos huevos se mueven. Uy, las huevas tienen como vida. Voy a ver qué tabacetas hay, hermano. Pero algunos deben ser más textura. A ver. Unos chunchules que se mueven. Es como más textura. ¿O no? ¡Hola, hueá, hueá! ¡Corre, corre, corre! Me gusta cómo corren rápido las palidillas. Ah, yo vine de ahí. De nuevo. Ahora hay que ir por el camino grande. Ahora hay que ir por el camino grande. De la nada. Con la GPU me anda al 50% en toda esta zona. 45 grados. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a esta GPU? Creo que no puedo. No tengo más munición. Vamos a poner tanto en ese hermano. Wow. ¿Eso fue algo? Esas son las texturas de Júpiter de la NASA. Nueva, compadre. Procesamiento de oxígeno. Vamos, pues, compadre. Alías. Fue una entidad. Cierto y cerro, bro. Comandar con buen tiempo. Estoy��eti cerca. Ok, tengo cuidado en el camión de la tienda. Te lo encontraré. No tan rápido. Tienes para el proceso de oxígeno? Hay una planta de seguridad dentro. Debería ir ahí para levantar el sol en el cruz. No puedo dockar la tienda hasta que tú. Tienes una sensación que me sabes todo. ¡Eso es fácil, hermano! Solo siga confiando en el plan, ¿sí? Y siga moviendo. Tenemos que romper esta estufa. Acá uno flota, ¿no? Mira ese culiao. Toma culiao. Ahora acabo primero. Ah, verdad que acá hay como... Meku. Ese no se puede. Caminar en el Meku. Acá van a salir todos los culiados. Estoy cachando. Inmates, stand down. Stand down. Oh, jodan. De una, conchetumare. Muy rígido. Miren, me apareció antes. Ya. Queda... Condición. Resumiendo search. Income. Cascading failures detect... Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Normalmente, si hay un saludo. Un saludo. Decodificado Bueno, ya cacho que Hay mucho problema de esto Pero el tema es como estos juegos que tú no cachas Como te vas a matar Y la única forma de saber Tu muerte es muriendo No, no, no Me gusta que cambie la iluminación Oh, quedó ahí algo flotando Voy a matar a ese Es que hay una puerta cerrada porque se puede llegar Sería genial Que después nos pudiésemos regresar de todos los niveles Pero lo veo difícil Tengo Está metín que hay que pronto Van a aparecer bichos Tengo que romperlo Tengo que buscar un banco Para vender mis ítems Eso Le hicieron un daño terrible Le hicieron un daño terrible No, no, no 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 Vender Vender por mi pelado Tengo mi economía No, no No, no No, no No, no No, no No Hay que venir Ah, igual puedo ayudar a esto. Tenemos que cambiar, creo que nada. Ahora hace un daño un poco más indescriptible. Se vea como un lavazo. Vamos por acá, abrimos. Se ve de pan así este efecto, ¿por qué tendrán que girar? Aparece que está rotina. Ok, vale. Esto está por algo, así que hay que tirar a los bichos después de ahí. Y tenemos... Fin. ¡Ah! 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 ¡No! ¡Yo sabía! ¡Ah! 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 Señor, tenemos que evacuar. Négativo, tenemos que contenerlo. No solo un inmate está en la caja. Pero señor, no entiendes. No son inmates. No más. No, no, no. ¿Qué tenis? ¿Qué tenis, po? Ahí lo vamos a recoger, si es que se queda ahí. Oh, me estoy hueveando, weón. No, este huevo no es mi carita. No, este huevo no solamente me la... ¿Qué? Ella muerto, culeo sobrevive. Era como un hombre árbol. Hoy al final me estoy devolviendo. Pero decidí no gastar los créditos en la huevo, weón. Vamos a potenciar armas mejor, weón. Ero culeo, eh. Poco cerca. Tengo que hacer esto Un solazo Para que se le acerque mucho me lo puedo sacar con la... Esta va para lanzar... ...puleado Ya entonces ahora se me... Forma bomba esta Y como no mejoré Como en la otra vida Vamos a mejorar... Y apañar todo Esta escopeta Ahora hay que ir por el daño El daño inmesurable 3.600 Lígido Ya vamos Ahora... Ahora estás cachando que hueona... Tiene como esta hueá que aparece en ítems... A un metro mío... Hmm... Entra perro No me había... Reventado Ah pero ya tengo uno... Ah comprendo ya... Ah ya entiendo... Vine para puro hueá... Pensaba que había que continuar... Pero hueá... Ahora hay que ir para el otro lado... No me había que ser, eh... No sé... No sé... No sé... No me había que ver... No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... ¿Cuál es tu... ¿No? ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! Malditos Acá, literal, que no se ve nada Vamos a darle la rechuchera Vamos a darle la rechucha 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 Así que... Vamos a darle la rechucha 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 Escúralo, esto Tе ca... Vérate Va... Yaaa Tant Bueno, esos son carga No estoy oliendo acá No hay nada Llega la escotea de la saga de herramientas Ya Hubo nuevo hecho guardado manual Vamos a hacer un nuevo guardado manual Ya Ya, pelados Lo voy a dejar hasta acá Una entrega no tan larga Que igual es tarde y se trabaja mañana Nos vemos